El día de mañana el movimiento demócrata social dentro de la alianza Bolivia-Dicenia. Varias cosas interesantes acá, nos está adelantando algunas cosas. Primero, que va a haber paridad de género, eso es lo que acaba de decir. Entonces, habrá una mujer en este binomio, entiendo. Segundo, va a haber presencia de demócratas y de plataformas, no así de unidad nacional. Mire, dentro de lo que cabe en la alianza Bolivia-Dicenia, como el propio Samuel expresa hoy en su tuit, nosotros pactamos, acordamos, cuando se hizo la alianza, trabajar en buscar una concertación, que era la primera de la fórmula, es decir, que pueda representar a ambos partidos políticos y también la anuencia de la plataforma Bolivia-Dicenia, el binomio, y si esto no era posible, también todo el derecho de que cada una de las organizaciones políticas y la plataforma Bolivia-Dicenia no, tienen de presentar candidatos a las primarias. Y creo que eso va a ser sano y va a ser una disputa democrática y competitiva dentro de Bolivia-Dicenia no, y al final decidirán los ciudadanos, los militantes, quién representa a Bolivia-Dicenia no, y el binomio que salga ganador, vamos a trabajar con todas nuestras ganas y energías para que sean los próximos gobernantes del país. ¿La presencia de la mujer es muy importante? Sin duda, Rubén ha trabajado particularmente mucho en eso y le ha dedicado muchísimo tiempo. Rubén, sus últimos discursos lo ha dedicado al tema de la mujer, sus políticas públicas dentro de la gobernación de Santa Cruz han estado enfocadas a eso, y Rubén tiene un dicho particular, dice que el siglo XXI es el siglo de las mujeres, y también dentro de la parte política, el liderazgo también tiene que contemplarse dentro de eso que engloba todo hoy, la reivindicación de la mujer. Por lo que entiendo, por lo que dijo Samuel Doria Medina en su tuit, esta alianza de Unidad Nacional, Demócratas y Plataforma, Bolivia dijo, no, ¿habrá un solo binomio que va a las primarias? Mire, yo eso no le puedo responder hoy, Priscila, le puedo responder con mi partido, con nuestro proyecto político, entenderá que en un tema de alianza uno se ve limitado en hablar de nuestro aliado, en este sentido lo que puedo decir, no hemos tenido la suerte de poder concretar un binomio que represente a los dos partidos, y en ese sentido el movimiento demócrata social va a presentar su propio binomio dentro de la alianza Bolivia dice no, sí, con la plataforma ciudadana Bolivia dice no, hemos llegado a un acuerdo satisfactorio, que creemos importantísimo también incluir un militante demócrata, un activista ciudadano dentro del binomio que pueda representar a Bolivia dice no, y bueno, mañana nos enteraremos cuál es también la decisión de nuestros compañeros de unidad nacional, si deciden apoyar este binomio o si deciden presentar un binomio propio, ese es un derecho que ellos tienen y que nosotros vamos a respetar absolutamente. Hablemos un poquito por favor sobre la presencia de los binomios, los nombres que se han dado a conocer hoy, por ejemplo, tenemos a UCS con un candidato a la presidencia, Víctor Hugo Cárdenas del occidente, se busca a alguien del oriente como Humberto Peinado, con presencia importante en Santa Cruz, el Free y Solvó hacen lo propio, tenemos a Carlos Mesa que representa al occidente, y buscan en el oriente a Gustavo Pedraza. La importancia de Santa Cruz en el ámbito político se nota por este tipo de binomios. En el caso de los demócratas, ¿es importante tener a uno de estos candidatos, ya sea a la presidencia o a la vicepresidencia del occidente? Sin duda, nosotros creemos que hay que integrar el país, que hay que buscar los mejores líderes, si Priscila, independientemente si son de La Paz o Santa Cruz, o de Pando, o de Tarija o de Potosí, también creemos que es importante cohesionar territorialmente el territorio nacional, y en este último tiempo lo que usted anota creo que es también relevante, el peso político del departamento de Santa Cruz, por muchos motivos. En 70 años hemos pasado de ser el quinto departamento en población al primero, tener una economía importante, de que la inmigración que ha llegado a Santa Cruz lo ha hecho el departamento más plural, más diverso del país, un departamento de convivencia, de integración, y creo que esos valores que refleja la sociedad cruceña, que son un resumen de lo que somos Bolivia, también son muy importantes. Estimo yo particularmente, Priscila, que en las elecciones del 2019 Santa Cruz va a ser el primer distrito electoral también en el país, y en los últimos procesos electorales la votación cruceña, que ha sido opositora, sin duda han dado las victorias más importantes, o han contribuido a las victorias más importantes contra el régimen del presidente Morales. Solo basta recordar que un tercio de los votos del 21 de febrero se generaron en el departamento de Santa Cruz. Pero insisto, hay que buscar los mejores bolivianos, estén donde estén, en el Beni o en Oruro, o en Potosí, hay que integrar Oriente con Occidente, y seguramente Santa Cruz va a seguir teniendo un liderazgo más importante en el país, y es muy probable que el candidato a la presidencia de Demócrata sea don cruceño. Ahora, se tiene ya poco tiempo, mañana vence el plazo, todavía no tienen el binomio, están barajando nombres, nos da algunos adelantos de que puede ser una mujer también que esté en este binomio, sin embargo, el tiempo ya no alcanza para seguir analizando este tema. ¿El binomio elegido estará en La Paz para la inscripción? ¿Vendrán a La Paz a la inscripción? ¿Se ha planificado algo de esta logística? Porque, por ejemplo, el MAS, mañana tendrá una movilización de apoyo al presidente Evo Morales y vicepresidente Álvaro García Linera. ¿Los demócratas, Unidad Nacional, estos detalles lo están viendo? Sí, Priscila, le decía anteriormente que nuestro presidente Rubén Costa, nuestro vicepresidente, todo el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, va a estar mañana todo el día en La Paz. Rubén va a llegar cerca de la media mañana. Vamos a tener una reunión con nuestros aliados, como corresponde, para definir todos estos aspectos operativos y con ellos vamos a ver todo el tema de cómo se presentan a los candidatos y, por supuesto, los candidatos que representan a demócratas y Bolivia dice no dentro de la alianza, Bolivia dice no, mañana van a estar en La Paz y lo vamos a presentar a la sociedad boliviana desde La Paz. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que suceda entonces con esta decisión y cuando conozcamos los nombres también comentar cuál fue la determinación, el porqué y demás. Pero permítame cambiar de tema, por favor, porque hay otro tema que marca agenda y es la situación del alcalde suspendido José María Leyes. Hoy los demócratas también sacaban un pronunciamiento expresando su apoyo y denunciando que él estaba siendo secuestrado. Cuéntenos, por favor. Sí, efectivamente, es muy lamentable lo que pasa con la ciudad de Cochabamba y particularmente con el alcalde José María Leyes. El día viernes, Piscila, para que conozca todo el país, la sala penal segunda del departamento de Cochabamba ordenó la restitución parcialmente de los derechos políticos que ilegalmente fueron suspendidos hace ya siete meses del alcalde de Cochabamba que lo llevaron a tener una detención domiciliaria y también a privarle del ejercicio de su cargo de alcalde por una investigación del tema de materiales escolares iniciada por el gobierno nacional. Han pasado siete meses, no han presentado ninguna prueba que inculpe al alcalde de Cochabamba y por el contrario se ha demostrado una violación sistemática de sus derechos humanos y el día viernes precisamente una sala ordenó esta restitución. Han pasado cuatro días, Piscila, desde el viernes, desde esta orden y hasta el día de hoy se restituyen los derechos de José María Leyes. Siguen los escoltas policiales ahí en su domicilio, no se lo deja salir de su casa, por eso hoy el comunicado a los demócratas hablaba de un secuestro político. ¿Cómo es comprensible que a una persona, independientemente sea alcalde o no, un juez, unos jueces, le digan que está en libertad absoluta pero sigan en su casa los custodios impidiéndole su libre tránsito? ¿Pero cuál es lo que está detrás de esto? Algo muy tenebroso, lo que no quiere el movimiento del socialismo, quien es el que ha ordenado esta situación, es que José María Leyes vuelva a su cargo de alcalde, porque desde el día de ayer ya José María debería reasumir su cargo de alcalde. Lo que está sucediendo en Cochabamba prácticamente es un golpe de Estado. Le han secuestrado a los cochabambinos su derecho a decidir, porque los cochabambinos, como todos los ciudadanos, elegimos a nuestras autoridades el año 2015, y en Bolivia la Constitución y las leyes dicen que para ser suspendida o destituida en este caso una autoridad pública electa por el voto popular, debe darse una sentencia ejecutoria a la situación que no ha sucedido con el alcalde José María Leyes. Por eso, nuestra alerta, nuestra preocupación, nuestra denuncia pública de lo que está sucediendo en Cochabamba con este secuestro político que pese a haberse ordenado la libertad del alcalde de Cochabamba, sigue todavía con escoltas policiales, con una detención arbitraria en su casa que le impide ejercer su cargo de alcalde. Esperemos que el día de mañana se pueda restituir plenamente sus derechos y que haya las garantías necesarias para que pueda dirigir el gobierno municipal de Cochabamba como han dicho los cochabambinos. Con esta decisión, tampoco se libera a José María Leyes de la investigación que ya ha comenzado, que hay varios procesos en torno a este tema. Sí, creo que José María, como un ciudadano de bien, nunca ha reducido a su obligación de rendir cuenta, por más que la justicia esté parcializada. Pudo fugarse del país como lo han hecho otros, pero él prefirió quedarse inclusive con una justicia totalmente controlada por el gobierno. Ha dado la cara, mire, Priscila, si le cuento las medidas que tiene José María, por ejemplo, ¿qué medida? Cuando digo la restitución parcial de sus derechos políticos, hablo porque sí, le han quitado la detención y le han restituido su cargo de alcalde, pero le han prohibido hablar con ustedes los periodistas. Hace siete meses que José María Leyes no puede defenderse de todas las acusaciones, de toda la campaña de denigración que hace el gobierno nacional contra el alcalde de Cochabamba. No puede hablar con los concejales o funcionarios de la alcaldía, no puede participar de mítines políticos y no puede hablar de ningún tema contra las autoridades nacionales. Eso en cualquier país del mundo se llama una muerte civil. Eso es atentatorio a los derechos humanos que son básicos para todos los ciudadanos. Pese a toda esta situación, José María Leyes ha dado la cara, ha presentado sus cuentas y hasta el día de hoy el gobierno no ha podido probar nada de lo que se ha acusado hace más de siete meses. Bueno, importante entonces esta denuncia delicada además que hace los demócratas de un secuestro político sobre la situación del alcalde suspendido José María Leyes. Vamos a ver qué sucede mañana porque hoy fue dado de alta, ¿no? Tampoco podía volver a la silla Edil. Sí, el día domingo por la noche, bueno, amanecer el lunes, también tuvo un problema, estuvo ayer internado, una comisión de parlamentarios lo iba a acompañar en este retorno a la alcaldía, desgraciadamente pasó este problema de salud, al parecer no ha sido nada muy grave, hoy le han dado ya de alta y esperemos que el día de mañana pueda retornar a su cargo. Lo que han comprobado nuestros compañeros parlamentarios que ayer han visitado al alcalde de Chihuahua es que hay una presión, hay un amedrentamiento a los jueces, a los vocales en este caso que ordenaron la restitución de los derechos de José María Leyes. ¿Cómo puede entenderse, Priscila, que el hecho de que dicten un fallo restituyéndole los derechos a José María Leyes inmediatamente el gobierno a través de un ministro ordene que se procese a los vocales? Y hace unas horas atrás nos informaban que han suspendido a la jueza que ordenó o que dio este fallo el día viernes. Entonces, cada vez que el gobierno no le gusta un fallo va y ordena suspender a los jueces. Ya hay que acabar de los casos Jerry Mendoza, de los casos de la jueza Pacaje, toda esta podredumbre judicial, toda esta manipulación del gobierno que tiene hastiada a la ciudadanía, hay que darle justicia digna al país pero fundamentalmente hay que sacar al gobierno del MAS del poder porque si no los bolivianos no vamos a tener derechos como lo que pasa hoy con la policía que expía a los periodistas. Es lamentable todo el deterioro institucional que ha tenido el país con el gobierno del MAS donde un ministro ordena por Twitter que se suspendan a los jueces y a las 24 horas esos jueces ya están suspendidos tan solo por cumplir su labor de restituirle los derechos a un ciudadano que se lo han privado durante siete meses. Le agradezco mucho secretario por haber estado con nosotros en el programa y mañana vamos a estar pendientes a conocer justamente este binomio con adelantos de que habrá presencia de una mujer y que el candidato a la presidencia será un cruceño. Muchísimas gracias a ustedes de Priscilas y vamos a estar ahí en la paz para poder darle al país esta información desde la sede de Uribe. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Ricardo, una recomendación a esta hora de la noche que tiene que ver con el cuidado del rostro. Exactamente, si hablamos de salud y belleza hablamos de Drula, la crema alemana unisex que elimina arrugas, pecas, barros, espinillas e imperfecciones, aclara la piel y la mantiene protegida de los factores externos que pueden dañarla como el sol, el medio ambiente y la contaminación. Drula tiene varias presentaciones de acuerdo a la necesidad de tu piel. Pídela en las farmacias de tu ciudad, distribuye para todo el país, Sisma Limitada. El teléfono, muy importante para que usted tome nota el 5251-283 Oruro, Bolivia. Tenemos esta crema que ayuda mucho precisamente para la salud y belleza. Drula. Y junto a Drula nos vamos en vivo en todo Apulmón. En Santa Cruz se ha cumplido hoy una jornada de paro médico, mañana será otra y el jueves en La Paz. Ramiro Luque con nosotros. Adelante Ramiro, buenas noches. Prisela, ¿cómo está? Buenas noches. Me encuentro acá con el presidente del colegio médico en La Paz, el doctor Luis Larrea. Bueno, doctor, se ratifica en todo caso el paro en La Paz, pero ya. Sí, efectivamente, el día jueves ratificado el paro, en este momento un paro de 48 horas en la ciudad de Santa Cruz y lo que se está viendo es el hecho de que realmente en esas condiciones no puede aplicarse un seguro universal de salud. Doctor, ¿y cuál es el reporte que se tiene del paro en Santa Cruz? ¿Qué le han dicho a sus colegas? Bueno, que el paro se ha cumplido con mucha efectividad, el día de mañana también se va a cumplir la misma medida. Mañana estamos trasladándonos a Cochabamba a tener una reunión del consejo médico para asumir medidas para la próxima semana. Doctor, ¿han recibido ya alguna invitación del ministro y bueno, y también el hecho de que él ya ha anunciado de que van a correr los descuentos porque es ilegal este paro? Bueno, los descuentos yo creo que no nos preocupa, lo que nos preocupa es que la población tenga realmente calidad en la atención y que mañana no...